Las ocho personas secuestradas el domingo en una selvática zona del noroeste de Colombia, según el gobierno por la guerrilla del ELN, fueron liberadas, sanas y salvas, informaron el martes las autoridades. Los secuestrados eran siete hombres y una mujer, entre los cuales presuntamente un menor de edad. Habían sido raptados el domingo en Cesegó, zona rural del remoto municipio de Nobita. Las autoridades atribuyeron el plagio al Frente Occidental del Ejército de Liberación Nacional, Guevarista, única guerrilla activa en el país y en negociaciones de paz con el gobierno para superar más de medio siglo de conflicto armado.